¿Pero qué le está dando? No sé, no sé qué le está dando. Un medicamento común no puede ser porque estaban hablando escondidas, los dos ahí en el cuartito de servicio. Juan está loca, es capaz de hacer cualquier cosa, yo estoy muy preocupada. Ah, no es un medicamento. No, no es un medicamento, no es cualquier cosa. Es algo, estaban escondidas ahí cuchicheando. Bueno, entonces, sabés que yo a mucha simpatía no le tengo al mecánico, ¿no? Pero en este caso, yo creo que corresponde que le digas por qué esta mujer puede estar envenenándolo. Sí, le tengo que decir, se lo voy a decir. Sí. Bueno, ¿te acordás de dónde le pusimos, no? Si en un jardín o si la... ¿Qué? La enana con la plata. Mami, no sabía que habías pintado una sola, pensé que habías pintado un montón, la verdad. No me acuerdo. ¿Dónde estabas? ¡Ay! ¡Ay, por favor! Me asustaste. ¿Qué se levantó hasta ahora? Te hice una pregunta, ¿dónde estabas? Dijiste que bajabas a tomar agua. No volviste a subir. Bueno, sí, me estabas desmaquillando y me dio unas ganas irrefrenables de comer chocolate. No había una sola tableta en toda la casa, la busqué y no estaban. Bueno, me fui a comprar chocolate, ¿qué tiene de malo? No me crees. Mirá, diez tengo. ¿Querés una? No me gusta que salgas de noche. Es peligroso. Por favor. No finjas que te preocupas por mí. Hace tiempo que pasamos ese punto, ¿no es cierto? No finjo nada. Si no te cuidas por vos misma, hazlo por tu hija. Tenés razón. Isabelita no merece quedarse sin madre. Hace muchos años que se quedó sin padre. No voy a perder un segundo de sueño por escuchar tus pavadas. No. 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 Pero pará, pará Pero doblála para allá No, pero tiene que ir al revés Pero estás haciendo lío Escuchame una cosa ¿Te dijo algo Beto Palazzo de la máxima? No, Beto no me habla de la máxima Pero nada, nada, ¿te dijo? Escuchame, vos sabés que ese tipo a mí no me gusta Porque vos le das la mano y te agarras tal cosa Yo te lo digo porque hay que tener la cuidado Los chavos me tienen que escuchar Somos amigazos, nosotros El Beto no es de tus amigazos Ya sé que no es más vale que no es amigazos No, pero vos le clavaste Porque vos la tenés que perdonar antes, la máxima Antes Ah, claro, ahora me decís eso Porque con el diario del lunes todos somos campeones, ¿no? ¿Qué diario del lunes me decís? Ah, no importa, cari La voy a un trojeo, ¿lo haces conmigo? Sí, la es toda sucia ¿No es la cinta? Faltó una... Un textito más Vale, no pensás, me das porque... Me das la cinta Por favor ¿Eh? ¿Cómo cambia? Cambia la frase Denso ¿Verdad? Denso, te dijo Denso o denso 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 Está bueno Hacés mucho ruido con eso Podés dejar de hacerte la que... Más caja puede ser Sí, escúchame ¿Hay café, Andy? Sí, caló Andy ¿El granadero quiere café? Ahora Ah, me cargaste ¿Tomabas café cuando estabas parado, Quito? Escuchame Si vos no me crees lo del granadero Yo... ¿Te conté cuando fui estatua viviente? ¿En la plaza? ¡Horas! ¡Horas! Lo contaste ya Y cuando trabajaba en la gomería Estaba del... También lo contaste Ya tenés sueño Ya empezaste a hacer esas cosas, tenés sueño Voy a buscar café, ya tenés sueño Usted no me cree en nada ¿Te vas a hacer café? Ni a la caja, ni a la caja, mirá Pá, che, hay que hacer doble trabajo ¿Por qué está? Para Para Así la ponemos acá Ahí está ¿Tenía todo? Sí Ah, no, no, no Ya le clavaste ¿Harina? Sí, harina ya está Ah, acá abajo Qué tonta estoy No, a ver ¿Por qué no te vas a echar a tu casa, eh? Que ya te vas a moscas paradas No, 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 no Hay un montón de cosas que hacer todavía, no, de verdad Pero Somos cuatro, en serio, andá Está todo bien Ahí está, somos tal huevo, tal lenzo Está, ya está, andá ¿Pero pueden todos con todo esto? No vale, sí, andá echarte Bueno Bueno, yo mañana vuelvo a primera hora Esto ya está para cerrar Sí ¿Dale? Bueno, gracias, eh Gracias a todos No, gracias A vos Para ayudar siempre Está cerrado ahí Sí Nosotros estamos para ayudar a la gente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo qué? ¿De qué? ¿Qué vino? Nada, el arito Queda lindo Gracias No Sabés que yo a mucha simpatía no le tengo al mecánico, ¿no? Pero Yo creo que corresponde que Que le digas Porque esta mujer Puede estar envenenando Bueno, te traje esto porque pensé que tendrías hambre ¿Comiste algo? Comí, fui a ver a un cliente y me comí una porción de pizza ¿No querés que baje y te picara un sanguchito? No, no, no Con esto estoy bien Le puse tres cucharadas de azúcar Como a vos te gusta Bueno, ahí vengo, ¿eh? Voy al baño y vengo y me lo como Bueno, dale Te espero, ¿eh? Sí, sí Número desconocido ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Hola? ¿Hola? Alma Qué raro llamando a esta hora ¿Todo bien? Sí Sí, sí Todo bien ¿Estabas durmiendo? No No, no Ojalá Recién acabo de llegar del taller Porque estábamos embalando las cosas para Mandar para el norte ¿Te enteraste lo del aluvión? Ay, sí Lo escuché en las noticias Que terrible Sí, terrible ¿Y vos? ¿Qué me llamaste? ¿Para charlar? No Quiero Saber cómo está Leo Bien No sé por qué ¿En qué sentido me lo preguntás? Y no sé Si lo viste bien ¿Se siente bien? Sí, sí Supongo que debe estar durmiendo No sé No lo vi porque acabo de llegar ¿Pero qué pasa? ¿Qué viene esto? ¿No era que estabas tratando de sacarte lo de la cabeza? Sí, estoy tratando Pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa, Alma? Pasa que... Lo de Leo no es un virus ni nada parecido Es mucho más grave que eso, Isa ¿Cómo más grave? ¿Qué pasa? Estás hablando con Alma, ¿no? Pará un poco ¿Eh? Que quiere hablar con mi marido Dame el teléfono Ay, nena Perdón, perdóname Pero no puedes entrar así a mi cuarto Isabel ¿Qué pasa? Hola Isabel, escúchame, no dejes que Leo coma nada que le dé Juana ¿Pero por qué no? ¿Qué pasa? Ándame, yo quiero hablar con ella Dame, que quiero hablar con ella Solta el teléfono, basta Ay, no, no, que no le pase nada a Isabel por culpa mía, por favor A ver, quería hablar con mi marido, quería hablar con mi marido No, no quería Sí, quería hablar con él o no Pero vos te das cuenta que estás delirando No, no estoy delirando Me llamó a mí por teléfono, me llamó a mí, no a tu marido A mí me llamó A vos, a vos, vos le estás arañando Vos sos cómplice de ella para que me robe a Leo Pero, eh, Juana, ¿te podés calmar un poco? Ella no te quiere robar a nadie Me llamó a mí para hablar conmigo, punto Vos dijiste que me querías Que a pesar de todo éramos hermanas Sí, y somos hermanas Pero no tenés derecho a entrar hasta ahora así a mi cuarto gritando ¿Te podés ir? ¿Te podés ir? ¿Quiero dormir? Salí, nena Salí Juana, ¿me podés explicar por qué discutí con Isabel? Nada, las diferencias entre hermanas, mi amor, ya está todo bien Estoy bien No me gusta que discutas todo el tiempo ¿Tomaste la leche? Sí, la estoy probando, está buenísima ¿Está buena? ¿Está rica, seguro? Bueno Tenías hambre, ¿no? Sí, un poquito Un poquito Qué bueno Gracias, Máximo ¿Mi mamá no va a bajar? No, sigue durmiendo Mi vida se ve que no pasó una buena noche Bueno, permiso ¿A dónde vas? Voy a ir a ver qué necesita mi mamá Dejala, dejala que duerma Así desayunamos más tranquilos Juana, mi mamá está pasando por una crisis Y necesita que todos la ayudemos Whisky, whisky necesita Sí, la abstinencia la debe estar matando Si no la rompió todavía, ¿no? Vos tenés todo lo que te mereces ¿Vos también, sabés? Isabel, Juana, Juana, Juana Juana, ¿podés parar de pelear? Sí, mi mamá, me siento mal Me siento mal ¿Por qué te tenés ahora? ¿Qué te pasa? Me duele mucho el estómago y la cabeza ¿La cabeza otra vez? ¿Te duele? ¿Sabés qué, Leo? Vos tendrías que ir a ver otro médico Porque el que estás viendo no te está ayudando de nada ¿Perdón, me sos médica ahora, vos? ¿Sos desafata o no? ¿Qué te metés? Estoy dando mi opinión Me molesta que dé una opinión De algo que no tiene la menor ¿Por qué me enojo? Porque lo está atendiendo un médico de primera Así que lo que tiene se le va a curar solo ¿Eh? Es así ¿No es cierto, mi amor? Sí, Juana, basta, por favor Bueno, los huevitos revueltos ni los probaste, ¿no? Es que no tengo hambre Estuve batiendo un montón para que vean espumos No tengo hambre, realmente No está No tengo hambre Isabel, escúchame, no dejes Que Leo coma nada que le dé Juana ¡Uy, uy! Ay, perdón Iba a agarrar la leche Qué torpe No, torpe no Sos estúpido Qué torpe Bueno, fue un accidente Bueno, se me pasó ¿Qué querés que haga? Bueno, no importa Que te haga de nuevo No, no, no Igual no lo sigo Porque no voy a comer No tengo hambre No pasa nada Esa vez está todo bien Ay, Almita ¿Qué haces allá tan temprano? Mami Está Leo Si tú quieras que tenés Te sentí bien Sí, me siento bien Pero no puedo dormir en toda la noche Ay, no me digas Decirte con el abogado No 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 Escúchame Sí Está Leo, sí Sí, está acá Desayunando con Juana Y con Isabel en el comedor Ah, no, no Hácelo venir Hácelo venir a la cocina Con cualquier excusa Y que Juana no se entere Que estoy acá ¿Y cómo querés que haga? No sé Decirle que te dio una patada La tostadora Que se te rompió la canicha No importa Cualquier excusa Está bien, está bien Ahora te lo traigo ¿Qué miras? ¿Qué pasa? ¿No te puedo mirar ahora? No, no te puedes mirar ahora ¿Por qué no? Bueno, pero no ¿Qué pasa? Sí, mi amor Perdón ¿Me haces el favor de revisarme la tostadora? Que me parece que se me tapó ¿Eh? ¿Qué se tapó? Es que se me rompió Escucha, además No molestes ¿Por qué le decís a tu novio Que te arreglen la tostadora después? Que no puedo seguir haciendo las tostadas Se siente mal Bueno, pero es un segundito Mi amor, no déjame No se da cuenta que se siente mal Eso es pesado Bien, eh Es un minuto No te quiero molestar Vos estás muy perseguida ¿Qué haces, Alma, acá? No podés dejar solos Bueno, pero apuren que no quiero tener problemas con él Me voy a arreglar un rato atrás Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, esa cara? ¿Por qué? Te va a parecer una locura lo que te vengo a decir Sí Pero por favor, déjame que termine Bueno, decime, por favor ¿Cómo te sentís? Más o menos, un poco mejor ¿Qué pasa, Alma, por favor? Lo que pasa es que vos no tenés un virus No te contagiaste un virus común Ni tenés estrés, ni nada Lo que pasa es que Juana te está drogando para enfermarte ¿Cómo? Puedo averiguarme quién es el propietario